Viento, dile que vuelva Si no vienes moriré Ella ha partido ya, lejos de ella estoy Y sin su amor no sé qué hacer Y si tú vienes, te feliz será Hay espejo del corazón Te portas en sienta, solo con su dolor Ya que muy solo se quedó Viento, dile que vuelva Pulse de oro Viento, dile que vuelva Si no vienes moriré Ella ha partido ya, lejos de ella estoy Y sin su amor no sé qué hacer Y si tú vienes, te feliz será Ahí esté por el corazón Que portas en sienta, solo con su dolor Ya que muy solo se quedó Si tú regresas, te feliz será Regresa ya, regresa ya, regresa ya mi corazón Regresa pronto mi amor, que te estoy esperando Regresa ya, regresa ya, regresa ya, regresa ya Si tu regresas que feliz serás, ah, y que contento es que se volván Regresa ya, regresa ya, regresa ya mi corazón Regresa pronto mi amor, regresa mi amor Regresa pronto mi amor, regresa ya, regresa ya 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 Regresa pronto mi amor, regresa ya, regresa ya